El profesor de Centro de Agronegocio y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, analizó la comercialización del trigo, maíz y la soja en el mercado nacional e internacional. Dijo que si bien los precios de los granos están muy firmes, también hemos tenido una fuerte suba de costos. La relación insumo-producto se disparó a niveles máximos históricos, especialmente en lo que son fertilizantes. Esto hace que las perspectivas para la próxima campaña sean muy complejas, ya que de caer un poco el precio de los granos, el margen agrícola podría tornarse fuertemente negativo.